El primer concurso nacional, miradas por un buen trato, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, aplazó el cierre de convocatoria de su concurso del 18 al 28 de agosto, en el que podrán participar niños de 12 a jóvenes de 29 años de edad, teniendo como premio mínimo 5 mil pesos y máximo 70 mil. Tiene ya un año que lo instituyó el licenciado Reyes Baeza, que es nuestro director general del ISTE, el cual está muy interesado en que nosotros demos una atención de calidad y calidez a la derechohabiencia. Debido a este programa, se desglosa el programa del primer concurso de fotografía, que es dirigido al público en general. Un jurado muy interesante, de talla internacional, y pueden ganarse de 70 mil hasta 5 mil pesos de premio. El concurso está dividido en dos categorías, A y B. Para la primer categoría podrán participar jóvenes de 18 a 29 años, con fotografías tomadas con el celular, cámara fotográfica o tableta, teniendo como premiación 70 mil, 40 mil y 20 mil pesos al primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Mientras que en la categoría B se engloba a los participantes de 12 a 17 años. La premiación será de 30, 15 y 5 mil pesos. Todo lo que para un niño o para una persona que participe significa igualdad, no discriminación, pueden tomar la imagen de una persona a lo mejor ayudando o hablando con una persona de diferente religión, diferente sexo, diferente etnia. Y eso significa para ellos que es una foto de igualdad y equidad, ¿no? Porque al inicio era hasta el 18 de agosto. Nos han pedido que se ampliara, aunque sea 10 días más, y se amplió hasta el 28 de agosto. ¿En dónde tienen que entregar sus fotografías o a qué correo lo tienen que enviar? Al www.gob-iste, se meten y suben sus fotos ahí, es muy sencilla la inscripción. El jurado calificador estará integrado por los fotógrafos Juan Carlos Valdés, Pedro Sontemo, Lorena Campbell, Yolanda Andrade y Nacho Guerrero. Los interesados pueden consultar las bases y enviar su foto a www.gob.mx-iste. Informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.